Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy vamos a compartir una valiosa información, una charla amena, con la psicóloga Mónica Willock, salida de nuestro programa, sugiriéndonos temáticas que sean de utilidad para todos. ¿Cómo construir la femineidad sana? Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Cristiana. Comenzando el año, tremendos. Potente. Potente. Es un tema que toma relevancia y vemos cómo hoy en día, bueno, hay mucha controversia en torno al tema del feminismo. Y con esta, por ejemplo, ponencia que hizo Oprah Winfrey en los Golden Glows, donde hizo hincapié del papel de la mujer, de todo lo que ha pasado con mujeres y abusadas, entre otras cosas. Algunos hombres estaban diciendo, por ejemplo, ay, las mujeres ahora quieren agarrarse de toda la cosa para hostigar a los hombres y todo esto. Y realmente que a veces todo este tipo de mensajes se tornan negativos para todo el mundo, no solamente para mujeres y hombres. Entonces, todas las percepciones, pero al mismo tiempo del feminismo, de la femineidad, esta dualidad que existe de machismo, de feminismo, si sos machista, no sos feminista, sos feminista. O sea, es todo un rollo. Es todo un rollo. Y es todo un rollo porque no entendemos que en el fondo lo que tenemos que hacer las mujeres es nuestro desafío, es poder también desarrollar nuestro lado masculino. Así como el desafío de los hombres es desarrollar su lado femenino. Y entender que hombres y mujeres tenemos ambos lados. Y que lo que necesitamos es integrar ambos lados. Y no pelear unos con otros. Los dos lados no se pueden pelear entre sí porque son parte de nosotros. Entonces, culturalmente, educacionalmente, tenemos una serie de condicionamientos que nos van separando un lado de otro lado. Y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, cuando una niña nace, lo primero... ¿Qué pasa cuando una niña nace, recién salida del vientre en Nicaragua, en nuestra cultura, en los hospitales? Lo que sucede es que lo primero que se le hace a esta niña son las chapas. ¿Para qué? Para que se vea linda. Que es el primer mensaje que se recibe. ¿Ustedes realmente creen que a esa bebé recién salida del útero materno le interesa verse linda? No. No le interesa verse linda. Mucho menos andar unos aretes. Mucho menos andar unos aretes. Pero imponemos, desde que las niñas son muy pequeñitas, una serie de cosas que tienen que ver con los estereotipos culturales de las mujeres. Que tenemos que verse linda. A las niñas que son enojonas, por ejemplo, qué feo que se vea una niña enojada. Ay, qué fea esa carita con el seño fruncido. Ponga la carita bien linda porque las niñas se tienen que ver lindas. O sea, son mensajes que vamos recibiendo que nos van afectando profundamente. Los cuentos, los famosos cuentos de los hermanos Grimm que reflejan la tragedia de las mujeres y reflejan también que siempre necesitamos de un príncipe o de un rey que nos salve de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, los juguetes con los que juegan las niñas y que los padres imponen también porque no son juguetes que los niños espontáneamente buscan. Aunque claro que a veces las niñas espontáneamente buscan juguetes porque las otras compañeritas tienen todo lo mismo. Pero es muy importante desde pequeñitas que las niñas tengan la libertad de escoger cómo quieren experimentar su juego, cómo quieren experimentarse a sí mismas. A veces a las niñas les gusta jugar a ser mamá, a veces a las niñas les gusta jugar a ser papá. Y todo eso está bien y es saludable y no tenemos por qué venir y condenar ni una cosa ni la otra. Entonces, eso es muy importante, Cristiana. A mí me llama la atención y bueno, se están dando muchos cambios, incluso hasta la industria del entretenimiento, cosa que me deja feliz porque hemos visto las grandes producciones de cuentos de la princesa, pero ya vemos cómo ahora está cambiando el rol de la princesa. Exacto, y ahora incluso hay toda una serie de cuentos para niñas que son en vez de la bella durmiente, la fea durmiente, por ejemplo. Que habla de una princesa que es fea pero es muy inteligente. Entonces, los niños van teniendo otro tipo de mensaje, las niñas mujeres van teniendo otro tipo de mensaje en donde no se remarca la imagen física como el aspecto más importante, que es lo que se ha hecho por muchos años. Tu cuerpo, el cómo te ves es lo más importante. Y no necesariamente es así. Y hay mucha injusticia en eso, incluso en los medios televisivos. Ha habido hace poco un muchacho que hizo una investigación sobre cómo en un noticiero siempre la gente se fijaba en la ropa de la periodista mujer y el periodista hombre tenía todos los días más o menos la misma ropa y nadie se fijaba en eso. Entonces, vemos cómo las mujeres realmente estamos siendo muchas veces resumidas y sintetizadas a una imagen física. Y no puede ser eso así. Siento a veces que las mismas mujeres me incluyo. Bueno, cometemos errores sin involuntario por tener un chip mental que te hace comportarte de X manera, que te hace no querer dar la imagen equivocada. Ah, que si me pongo X o Y, van a pensar que yo soy, qué sé yo, otra cosa. O van a pensar mal de mí y estamos pendientes de las percepciones. Ay, qué difícil. Estamos muy pendientes del que dirán, de la apariencia, porque estamos muy condicionados a ser parte del mainstream, a ser parte de lo que la mayoría piensa, quiere y lo que la mayoría aprueba o desaprueba. Entonces, yo realmente en eso soy un poquito rebelde y siempre le digo a la gente, sálganse del sistema de una forma saludable, no para estar contra A, sino para estar en pro de la autenticidad. Y la autenticidad es algo que se descubre luego de mucho tiempo. No llegamos a ser auténticos rápidamente porque hemos tenido de pequeños demasiados mensajes del deber ser. No, como niña debes de ser esto, como niña se supone que pensé de esta forma y que jugué de esta forma. Entonces, poder llegar a ser auténticamente quien yo soy y descubrirme en quién auténticamente soy independientemente de lo que mi madre me dijo, de lo que yo vi en mi madre, de lo que mi padre me dijo, lo que vi en mi padre, no es tan fácil, pero es necesario. Muy importante. Hay una situación también, conversando con amistades sobre el machismo, por ejemplo, o sobre el feminismo, nos encontramos con situaciones cotidianas que uno dice, ¿qué hago realmente? No sé qué hacer porque, por ejemplo, las mujeres andamos todas pregonando la igualdad. ¿Qué es lo que significa la igualdad? Porque uno dice, a ver, es que no me abrió la puerta, es que no me pagó la cuenta. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Es igualdad de derechos, no es igualdad. Cuando la gente dice igualdad de género, yo no estoy de acuerdo en eso porque no somos iguales, nadie es igual, vos y yo no somos iguales, nadie es igual a nadie, pero todos tenemos el mismo derecho porque partimos de que todos tenemos el mismo valor por ser humanos, por ser personas, por estar vivos y eso trasciende el género. Y cuando uno se define, uno no se define por su género. Yo no me puedo definir diciendo, mi ser es ser mujer. No, mi ser es, bueno, las cualidades de mi ser, ser comunicativa, comunicativa, solidaria, ser una persona empática, ser una persona sensible. Sería como equidad humana. Claro, supongo que se usa lo de equidad de género porque obviamente solo el género femenino es quien ha sido por años subyugado. Subyugado ha sido aparentemente, pero yo creo que también el género masculino ha sido subyugado de otra forma. Si de una forma de la cual no se habla, que hemos hablado incluso en el programa anterior cuando hablábamos de cómo construir una masculinidad sana, veíamos que los hombres también sufren, pero sufren de otra forma, sufren en silencio. Se unen menos entre ellos para hablar de su sufrimiento. Las mujeres tenemos el beneficio y digamos que la ventaja de poder expresar cómo nos sentimos con más libertad y poder unirnos entre nosotras, tener la parte de la comunicación quizá más desarrollada desarrollada y hacer más fuerza entre mujeres. Y eso ha sido un beneficio para nosotras, ¿sí? Y una desventaja para los movimientos masculinos, entre comillas. Pero yo creo que lo importante, Cristiana, como te digo, es entender que no se trata de pelearnos hombres con mujeres, ni mujeres con hombres, ni este lado mío no lo acepto porque yo debería ser de otra forma. Uno, somos como somos y vamos a tratar de expresar el cómo somos de la manera más natural y espontánea posible. Y permitir que nuestras niñas que estamos criando puedan expresarse libremente. Eso es muy importante. Por otro lado, cuando se tienen niñas y niños dentro de un hogar, y bueno, es usual ver incluso hasta en la adultez, las mujeres están por allá, los hombres están por allá, pero bueno, ya por lo menos somos adultos y tomamos esa decisión. Pero con los niños, por ejemplo, hay familias que marcadamente limitan las actividades que va a hacer niña por ser niña y niño por ser niño. Bueno, ahí estás condicionando a esos niños. Entonces, en vez de condicionar y entrar a manipular, porque eso es una manipulación de los adultos. Yo quiero que mi hija haga esto. Pero eso soy yo. Esos son mis intereses, no los de mi hija, tal vez. Entonces, es muy importante que no manipulemos. Nos cuesta no controlar, no manipular. Eso es difícil. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en el hogar están, digamos, que la niña tiene comportamientos más agresivos, más fuertes, más, digamos, categorizados masculinos, y que el niño es el que se considera más suave, más tranquilo? Bueno, qué bueno que así sea. Hay que brindar que sea así. Y si mi hija tiene comportamientos más rudos o más, que pueden sonar más fuertes, más intensos, qué bueno, alimento la intensidad de esa niña de una forma que sea positiva, en que ella se pueda defender, en que no se sienta vulnerable, en darle herramientas a mi hija para que en el momento de que alguien la ataque o la agreda, se sepa defender, no con agresividad, sino de forma asertiva. Y si mi hijo es un niño más sensible y más suave, pues que bendito sea Dios, porque ese es el tipo de masculinidad que necesitamos, ¿no? Necesitamos que los hombres puedan conectarse con su sensibilidad, su condición humana, que se conecten con su corazón. Eso es lo que más necesitamos en el planeta en este momento. Por otro lado, cuando, digamos los padres, porque esto de la crianza es un asunto tan complejo que día a día, ustedes padres de familia, siempre están aprendiendo, que todos los días se aprende. Y desarrollar estas habilidades para que los hijos puedan enfrentarse a la vida real desde niño, en la escuela, con el bullying, por ejemplo. Desde ahí, irles instruyendo a que tengan esa capacidad, ¿no? Así es. Y muchas niñas tienen dificultad para defenderse precisamente porque a muchas niñas se les condena la expresión del enojo. Así como a los hombres se les condena la expresión del miedo, a la niña se les condena la expresión de enojo. O no, se estimula que el enojo surja. Y el enojo es una emoción que necesita surgir como cualquier otra. No tiene nada de malo el enojo. Pero la vemos como, no, no debe sentirse enojada la niña, tiene que estar bien. Entonces, tengo, por ejemplo, en consulta muchas niñas que no saben cómo defenderse, que tienden a la sumisión, a la excesiva obediencia, a la excesiva vulnerabilidad, a la excesiva hipersensibilidad, que todos se lo toman personal, que no saben cómo decir, bueno, eso es lo que vos pensás de mí, no tiene que ser la verdad, no pasa nada. Y esto pasa porque les hemos quitado a las niñas el poder de decidir muchas veces incluso cómo se van a vestir. Entonces, la mamá le indica, no, te vas a vestir de esta forma, te vas a poner tal vestido, vas a ir a tal fiesta, y yo le tengo a mi hija todo el horario listo, planificado, organizado, que yo como mamá hice. Pero la estoy desempoderando como mujer, no permitiéndole, como te digo, el ejemplo más básico, escoger su propia ropa. Es una, esto sobre particularmente este tema, yo he tenido algún tipo de, digamos, de controversia con algunas amistades, porque conversamos nosotros sobre este tema en otras oportunidades. Y, a ver, me decía la mamá, pero ¿cómo la voy a dejar que se vista como se le da la gana? Si va a salir como una loca, si se pone un pantalón para ir a misa, y yo quiero que vaya con su vestido de domingo, porque así se mira bien modosita y bien nítida. Entonces, uno dice, ay, Dios mío, bueno, yo no soy mamá, entonces no puedo meterme en los zapatos, pero sí. Sí, pero aunque no seas mamá, sí tenés una intuición de que eso no está bien, ¿no? ¿Cómo van a ir con los padres, por ejemplo, para negociar? Porque la niña, por ejemplo, si quiere ir en un short pequeño, ¿ok? Primero, primero, bueno, yo que soy un poco más abierta, yo te diría que ni siquiera la misa debe ser una imposición, ¿ok? Si los niños quieren ir a misa, bienvenido sea, pero en realidad la misa no es un espacio para niños, para ser honestos y realistas. Ahora, ¿cómo debe ir la niña? Los niños son niños, no son adultos, no tienen por qué entrar en todos los parámetros y el protocolo que en la vida de los adultos nosotros tenemos. Los niños son niños y los niños juegan. Entonces, si hoy mi hija se quiere poner un short de banano y una camiseta de otra cosa que no tiene nada que ver con el banano, las dejo que explore, porque son niños, están jugando. Ayer vieron a una muchachita en una serie y quieren parecerse a esa muchachita, fabuloso. Al otro día vieron a un superhéroe y quieren andar con una capa de Superman, fabuloso. No pasa nada, son juegos, es una forma de explorarse, es una forma de ir experimentando. Y si yo le robo eso a mi hija, le estoy robando su seguridad. Y eso genera inseguridad, eso genera personalidades débiles, inseguras. Y somos nosotros los adultos los que lo hacemos, ¿ok? Totalmente, y me parece que es la visión de una mamá moderna, porque hoy en día vemos que hay otro aspecto dentro de la crianza que son verdaderamente importantes. Y este tipo de cotidianidades que a veces se desatan en unas guerras tremendas con los hijos. Y es una cosa tremenda, entonces es interesante. O por ejemplo, el tema del pelo, ¿no? Que hay niñas que dicen, me quiero cortar el pelo y quiero andar peloncita, y las mamás, no, no voy a dejarte cortar. Pero si es el pelo de la niña, no es el mío, ¿no? Claro, claro. Y es un poco también aceptar que los niños desde muy pequeñitos son soberanos. Ellos tienen derecho a decidir estas pequeñas cosas. Claro, son seres que uno debe de respaldar, de educar, pero al mismo tiempo respetar, como lo abordamos en el tema Mi Hijo No Me Obedece, que usted lo puede encontrar en el canal de la Eva de YouTube. También Mónica Willow, consultorio de psicología, está en Facebook, usted puede hacer sus consultas. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Cristiana. Muy buenas noches, mañana a las 9 por VoceV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!